Quédate aquí, en mis brazos, quédate aquí para mí Y no me digas que me amas, no me digas que me adoras Dime solo que te quedas, una vida junto a mí Llévame por ahí, llévame en tus ansias a un lugar Donde ya no tenga que jurar, donde ya no tenga que mentir Donde solo exista para ti Y no me preguntes si te quiero Que no te preocupe lo que pienso Que yo soy completamente tuya A mi manera Pero a cambio quiero ser tu sueño Yo no me conformo con tus besos Quiero darte todo lo que siento Y más que eso No me conformo con tus besos Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Quine te ando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Gracias.